Los reguladores estadounidenses tomaron el control del banco llamado First Republic Bank y lo vendieron a JP Morgan Chase este lunes. Un movimiento dramático destinado a frenar una crisis bancaria de dos meses que ha sacudido al sistema financiero. First Republic, cuyos activos se vieron afectados por el aumento de las tasas de interés, había tenido problemas para mantenerse con vida después de que otros dos bancos colapsaron el mes pasado, asustando a los depositantes e inversores. Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y lo hicimos. Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos. JP Morgan asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank, dijeron los reguladores estadounidenses. Y se estima que tendrá que pagar unos 13 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de First Republic. La Casa Blanca celebró esta adquisición. Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y salvo. Y déjenme ser muy claro, todos los depositantes están siendo protegidos. Los accionistas están perdiendo sus inversiones. Y muy importante, los contribuyentes no son los que están en el anzuelo, como dije antes. First Republic pasará a la historia como el segundo banco más grande de Estados Unidos por activos en colapsar después de Washington Mutual, que quebró durante la crisis financiera de 2008. Muchos expertos bancarios dijeron que las tribulaciones de First Republic fueron una reacción tardía a la agitación de marzo en lugar de la apertura de una nueva fase en la crisis. De hecho, inversionistas y ejecutivos de la industria se muestran optimistas de que ningún otro prestamista mediano o grande corra el riesgo ahora de una quiebra inminente. Jacopo Luzzi, Vos de America, Washington.